Está grabando, ¿eh? Ya, vamos, ¿eh? Sí, eso es bueno. Dame esas patas ahí. Sí, sí. Que te salen, que te salen. Espero que no me dé un baile y me caiga. No, no, no. No, 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 no. Esteban cuidao. No lo oigo, ascienden. ¿Me escuchas? ¿Te lo canto yo? No, sí lo oigo, pero si pasa un coche, lo oigo. Espérate. No, no, para, para. es verdad si no se va a ver no 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 déjalo póntelo para que empiece el tema pero javier ahí no sé no porque no vas a poder darle nada de caso ponte detrás mira ahora por otra vez está grabando sí un poco más sigue sigue bueno pues ya está pero a grabar el solo tío contigo a grabar el tío no me pongas el solo no hace falta el solo entero está grabando vale 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 ¡Gracias! 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 ¿Lo tienes? ¿Sí? Pues venga, dale a grabar. Ya está. ¿Ha salido? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Grabando! ¡Gracias! ¡Gracias! Me estás enfocando más a mí, más que a la ventana, tío. Es que tiene que ser aquí arriba. Sí, por ahí. Ese es el sitio. ¿Entiendes? Que se me vea a partir de aquí y... Ahí, sí, sí, sí. El azul, que se vea todo para atrás. ¿No? ¿Mola? Es que los dalgas no se va a ver. Pues échate para atrás. A ver, pega todo el solo. ¿No lo estás grabando, no? Sí. ¿Estás grabando? Sí. ¡Gracias! 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 Amén. ¡Gracias! Gracias por ver el video.